Oigame señor Paco, ¿y usted de costita? Si, si señor, 100% de costita señor Está bueno Siempre lean a su compadre Hombre fuerte en la estructura Bajo es gente del borrado Y sostiene su postura Desde huerco se miraba Que pa' aquí, voy va a arriba Lo logró apunta de balas Demostrando valentía Aquí dentro con las armas Trae un comando bien filas Lleva tiempo en el cartel Paco sigue haciendo historia Las maniobras del quehacer Se las abre de memoria Y aunque no buscan la ley Sigue cantando victoria A poco han causado estrés Sus rifles y sus pistolas Se la rifa echando tiros A los contras y al gobierno Por San Judas protegido Y apoyado por Roberto Decisiones a la sal Son de honor y de respeto Paco y su gente valiente Siguen duro trabajando Resolviendo los pendientes Que se han ido acumulando Como arreglados y su compadre Su compadre reportando Lleva tiempo en el cartel Paco sigue haciendo historia Las maniobras del quehacer Se las abre de memoria Y aunque no buscan la ley Sigue cantando victoria A poco han causado estrés Sus rifles y sus pistolas Ahí quedó señor Costita